El fútbol es un deporte maravilloso que ha sabido provocarnos todo tipo de emociones, gracias a las situaciones inesperadas que se han ocurrido en los partidos, que han sido capaces de dejarnos con la boca abierta. Es por eso que te invitamos a ver momentos imposibles en el fútbol. Suscríbete si te está gustando porque iniciamos con el partido debut de Lionel Messi con el Inter de Miami, disputando este encuentro contra el Cruz Azul de México, donde el argentino lograría impresionarnos nuevamente, apareciendo sobre el minuto final con esta espectacular ejecución de tiro libre que sirvió para darle la victoria a su equipo, lo que también dejó maravillado al streamer Speed, quedando con la boca completamente abierta, sin duda alguna una genialidad de este crack que pudo volver a recordarnos que es el mejor del mundo. Fíjate como también David Beckham no podía contener la emoción de ver a su futbolista consiguiendo tal hazaña. Sería turno de hablar de Lionel Messi, ya que el argentino tuvo esta chance de tiro libre cuya ejecución fue muy buena, pero aún mejor fue la ejecución de este defensor, retrocediendo hacia su arco para despejar de cabeza evitando el gol de la pulga. Seguimos con esta jugada a favor de la Roma, donde Paulo Dybala saca el remate de volea que es tapado por el guardameta, luego en el remate de Gianluca Mancini el guardameta lograría detenerlo, y aún más impresionante el tercer remate de Tami Abram justo debajo del arco, que sería bloqueado por los pies de Guglielmo Vicario. No podíamos dejar de lado este saque de esquina para el Aston Villa, que fue ejecutado por el brasileño Douglas Luiz con una pegada totalmente cerrada que funcionó para marcar un verdadero golazo olímpico. No todo se trata de goles, eso nos lo dejó bien claro Manuel Neuer, ya que el alemán pudo lucirse con esta gran atajada de este cabezazo justo en frente del arco por parte de Alexandre Lacazette, el cual se consiguió con la muralla del arquero alemán. Damos paso a esta acción ocurrida en este partido entre Real Madrid y Chelsea, donde César Azpilicueta toma esta pelota y saca el fantástico remate que iba directo al ángulo, pero que fue tapado por la tremenda volada de Thibaut Courtois. También te comentaríamos sobre esta jugada en el partido entre Países Bajos y Argentina, en Qatar 2022, donde justo sobre el minuto final los europeos ejecutarían esta tremenda acción de tiro libre, filtrando la pelota para el delantero Wurz-Wehwurz, y que este fuera capaz de anotar el gol del empate que mandaría todo a la prórroga. Seguimos con esta ocasión, donde Alexander Mitrovic saca el remate que fue bloqueado por un defensor, y en el rebote el mismo zaguero colocaría su cuerpo para volver a detener el disparo de su rival, eso sí que es jugarse todo por la camiseta. Destacaríamos al italiano Cristiano Viraghi, porque fue bastante astuto en esta situación, aprovechándose de que sus oponentes estaban distraídos para ejecutar este tiro libre pateando desde la media cancha, consiguiendo darle la dirección y potencia ideal para vencer al guardameta, sin duda alguna una obra de arte digna de admiración total. Ahora nuestro protagonista sería el brasileño Hulk, llevando a cabo esta ejecución de tiro libre que parecería bastante lejana, sin embargo para este futbolista no significó nada, ya que pudo sacar el tremendo misil que sería inatajable para el guardameta, desembocando en el festejo con una total euforia. Continuamos con este momento que favoreció al Paris Saint-Germain, donde se aprecia el pase de Hakimi para Kylian Mbappé, pero el francés la deja pasar de gran forma para Neymar Jr., que tuvo el suficiente tiempo para definir y marcar el tanto, simplemente magnífico. Pasamos a ver esta oportunidad que fue merecedora del premio Puskas, donde Eric Lamela recibe este pase de un compañero y define de primera con una gran rabona, sacando el remate rasante que pasó entre las piernas de sus oponentes y se ubicó en un costado de la portería, siendo capaz de maravillar incluso a sus propios compañeros. Resaltamos esta ocasión de penalti, cuya ejecución fue atajada de gran manera por el arquero, pero fíjate como en el rebote el cancerbero logra hacerse gigante deteniendo dos remates de forma consecutiva, lo que causó el tremendo festejo y felicitaciones de sus compañeros. Observamos una de las escenas más icónicas que nos dejó el Mundial de Qatar 2022, ocurrida en el partido entre Corea y Argentina, donde lo en el Messi sacó a pasar al joven defensor Joaco Bardiol, culminando con la asistencia para el gol de Julián Álvarez, una exhibición total de la pulga que supo cómo maravillar al mundo entero. No podíamos dejar de lado esta oportunidad de saque de esquina, que fue ejecutada por Federico Bernadezzi, el cual se atrevió a pegarle directo a portería, logrando conseguir un efecto bastante cerrado que fue lo suficientemente bueno como para abatir al guardameta, increíble ¿no lo crees? Ahora nuestro protagonista es Dani Olmo, debido a que el español fue capaz de dejarnos con la boca abierta en esta jugada, donde se observa cómo pisa de gran forma la pelota para girarse pasando entre dos oponentes y definir con una gran calidad para marcarle el gol al Bayern Múnich, una genialidad total que merece ser exhibida en un museo. Ponemos en escena a Alexander Isaac, que fue capaz de cometer esta verdadera locura, dejando como locos a sus oponentes, logrando escaparse pegado a la línea final, sin que nadie pudiera detenerlo, culminando con esta asistencia, dejándole el gol en bandeja de plata a su compañero Jacob Morphy. Esta tremenda jugada fue capaz de dejar maravillados a toda la afición que aclamaban al sueco, sin duda alguna una maravilla total ¿no es así? También tenemos al francés Theo Hernández, que luego de recibir esta pelota de su guardameta, daría a relucir sus grandes capacidades físicas, arrancando en velocidad para dejar atrás a uno de sus oponentes, aprovechándose del espacio libre que dejó el equipo rival para infiltrarse en medio del campo y tener el suficiente tiempo para acomodarse, sacando el remate que sería inatajable para el guardameta. Ahora ponemos nuestra atención en esta jugada a favor del Manchester City, donde Ederson tira el pelotazo largo para Gundogan, el cual con una gran capacidad logra contener la presión de su rival, dejándolo completamente burlado para definir con una gran calidad y marcar el tanto para los ciudadanos. Fíjate como el arquero no podía contener su sonrisa por la emoción de este momento que pudo fabricar con su gran pegada de pelota. Nos metemos de lleno a lo que sucedió en este partido entre Hamburgo y Borussia Dortmund, donde la estrella sería Hakan Canhanoglu, debido a que el turco pudo lucirse con esta gran pegada de pelota en un tiro libre que era bastante lejano hacia el arco, pero que no fue ninguna dificultad para el mediocampista en introducirla a la portería, causando la gran emoción de sus compañeros y cuerpo técnico, dejando también sin palabras al entrenador rival Jorgen Klopp. Demostramos este duelo de penalti entre Jorginho y Jan Sommer, que sería ganado de gran forma por el suizo, adivinando el costado hacia donde ejecutó el italiano, quedándose con la pelota, pero fíjate en el preciso instante de la ejecución como hizo este gesto, amagando con tirarse hacia el lado derecho, para que al final se pudiera tirar al izquierdo, logrando engañar a su rival. Cambiamos de escenario para hablarte de este partido entre Wedham y Chelsea, donde el jugador Arthur Masuaku sería el protagonista, tratando de decidir qué hacer con esta jugada, cuando de repente se le ocurre una gran idea para disparar directo a portería desde esa posición, logrando que la pelota se colara en el arco del guardameta Edward Mendy. Te traemos esta fantástica jugada protagonizada por Gabriel Martinelli, donde se aprecia como el brasileño pisa la pelota, haciendo esta ruleta para pasarla de taco a su compañero Edin Ketia, y que de esta forma el británico pudiera acomodarse para sacar el remate que terminaría dentro de la portería, un tremendo gesto técnico del sudamericano que da gusto de ver una y otra vez. Damos paso a este suceso ocurrido en este partido entre Liverpool y West Brom, donde el equipo red se veía obligado a por lo menos conseguir un empate para poder clasificarse a competiciones europeas la siguiente temporada, entonces al último minuto llegaría esta jugada de saque de esquina, y el portero Alisson ve que él subiría al ataque, logrando convertirse en frontera aérea para meter el frentazo y marcar el tanto, lo que desataría la locura total entre sus compañeros. Continuamos con esta acción de este partido entre Barcelona y Real Betis, donde Lionel Messi define de gran forma tras el pase de Ivan Rakitic, pinchando la esférica para impactarla en el travesaño y abatir al guardameta. Este jugador se atrevió a cobrar el tiro libre de la media cancha, sacando el remate directo a la portería, el cual tomó gran altura y potencia al punto de no ser despejado por el guardameta y culminar dentro de la portería. Resaltamos esta oportunidad de tiro libre, que fue ejecutada de forma fenomenal por este jugador, sacando el bombazo que tomó una velocidad descomunal para incrustarse en la portería. Hablamos de James Milner, que tuvo una gran actuación al defender, ya que pudo despejar sobre la línea la definición de un oponente que había logrado superar al guardameta, siendo aplaudido por su público. Ahora nuestro protagonista sería el surcoreano Heoming Song, que pudo aventarse a una tremenda jugada individual, arrancando desde campo propio con la pelota entre sus pies, dejando en el camino a todo oponente que se interpusiera en su camino, llegando a instancias del área rival para encarar al portero y marcar el gol. Fíjate de lo que fueron capaces de hacer los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Tras una serie de toques, pudieron romper la línea defensiva para que un jugador metiera el pase al medio de Taco para la aparición del delantero Kevin Pierce Boateng, con una pirueta de volea consiguiendo marcar el tanto. Una verdadera locura, ¿no lo crees? Continuamos con este portero, que metió el pelotazo largo tras realizar el saque de su meta, tomando mal parado al guardameta rival, que no controló bien en el rebote de la esférica y esta pasó por encima suyo, metiéndose con mucho suspenso a la portería. Menudo golazo, ¿verdad? Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le pasó a este futbolista, justo cuando un compañero mete el centro que se desvía en un defensor, la pelota le queda enfrente de la portería, sin embargo su definición se fue por encima del travesaño. En esta jugada vemos como este futbolista recibe la pelota y luego da el pase a un compañero que venía llegando a la carrera, que además se animó a sacar el tremendo bombazo, tomando una potencia sobrenatural para finalizar dentro de la portería. En este caso los reflectores se los llevaría Lionel Messi, estando a cargo de la ejecución de este tiro libre, donde todos los futbolistas rivales estaban a la defensiva. Incluso en el cobro hubo uno que retrocedió para colarse en la portería, pero el disparo del argentino fue tan insuperable que terminó colgándose en el ángulo. Damos paso a esta escena bastante impresionante, donde el guardameta intenta tomar la pelota pero se le escapa, dejándola a merced de su oponente que simplemente la alzó en el aire y se aventó a la chilena logrando ubicar la esférica en el fondo del pórtico, una verdadera hazaña. Ahora tenemos al estadounidense Christian Pulzig, que pudo gambetear al guardameta y definir con la portería vacía, pero aún mejor fue el retroceso del defensor Kyle Walker, logrando evitar la anotación justo sobre la línea. Hacemos mención de la espectacular actuación de Marc-André Ter Stegen en este partido, ya que primero pudo descolgar del ángulo un cabezazo de su oponente, y en el rebote utiliza todo su cuerpo para tapar el disparo de otro rival. Por otro lado observamos a este futbolista que aparentemente había metido el centro al área, pero la esférica tomó un efecto bastante inesperado para terminar introduciéndose en el arco. Por supuesto que debíamos mencionar a Zlatan Ibrahimovic, debido a que el sueco sorprendió a todos controlando esta pelota de pecho, luego dándole un toque para quitarse de encima a sus rivales, y finalizar con el puntazo sobre el borde del área para marcar el tanto. Continuamos con esta oportunidad, donde un jugador arroja el centro al área para la aparición de un compañero suyo, aventándose la chilena que pondría en pie a todos, presenciando un tremendo golazo. Damos paso a esta acción, donde el portero anticipa despejando un centro, y la pelota le queda a un futbolista rival que no lo pensó dos veces y mete el disparo de volea sacando un misil imparable para el arquero. No podíamos dejar de lado esta escena donde el portero recibe la pelota e intenta conducir con ella, pero se complica por sí solo permitiendo que esta diera en el palo, y que un rival pudiera intervenir para empujarla y marcar el gol. En el partido entre Liverpool y Newcastle ocurrió algo verdaderamente loco, tras un pelotazo largo para Mohamed Salah. El portero Nick Pope intentó anticipar saliendo de su área, pero de repente se va hacia el suelo y toma la esférica con sus manos, el árbitro no tuvo de otra que mostrarle la cartulina roja. Este futbolista lograría llevarse toda nuestra atención, porque al recibir este centro casi sobre la media luna, se avienta la chilena sin pensarlo dos veces, ubicando el balón en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Hablamos de Cristiano Ronaldo que pudo dejar a relucir sus grandes habilidades de disparo, perfilándose para sacar el remate de larga distancia que sería un misil inatajable para el portero. Qué grande, ¿no? Pasamos a ver esta jugada de penalti para el Rayo Vallecano, que quisieron cobrar de forma muy astuta, con la dejada de Oscar Trejo para su compañero Izzy Palazón, pero lamentablemente la definición del pelado se fue hacia afuera. Ahora nuestro protagonista es Neymar Jr., vistiendo la camiseta del FC Barcelona, ya que el brasileño pudo volver locos a sus oponentes, realizando fintas y gambetas para quitárselos a todos de encima y hacer mucho daño, infiltrándose al área donde caería acusando una infracción. Fíjate del futbolista Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al guardameta y justo antes de marcar el gol, se anticipa a celebrar, sabiendo perfectamente que iba a anotar. Observamos cómo el jugador Arjen Robben es sustituido en este partido, pero no se encontraba muy contento con esta decisión, siendo motivo de burlas por la parte de sus compañeros. Este defensor no tendría mucha suerte en este partido porque al intentar despejar el centro de un oponente, termina mandando la esférica a propia puerta, eso explica el lamento que estaba teniendo tirado sobre el suelo. Hacemos mención del futbolista Hatem Ben Arfa, que recibe esta pelota y se hace el autopase de taco para iniciar su conducción con la esférica, yéndose por todo el medio del campo convirtiéndose en una bala imparable para sus rivales, rompiendo la línea defensiva para encarar al guardameta y marcar el tanto. Te traemos a Arjen Robben, que se inventó esta tremenda jugada sobre los minutos finales de este partido, primero haciéndose el autopase para eliminar a un oponente y luego escapándose a toda velocidad para ganarle la espalda a otro defensor, infiltrándose dentro del área para definir por encima del guardameta, marcando el gol de la victoria, simplemente espectacular. Sin duda alguna el partido entre Bélgica y Croacia en Qatar 2022 fue uno de los peores para Romelu Lukaku, ya que el delantero desperdició claras chances para marcar, primero cuando toma el rebote tras el disparo de un compañero, termina impactando la esférica en el poste, luego tras un centro del portero no logra anticipar, el jugador del Inter manda la esférica por encima del travesaño, en otra chance le quedaría la pelota tras el buscapié de un compañero, pero lamentablemente define tirándola afuera, finalmente se aprecia como recibe un centro justo enfrente de la portería, pero cuando intenta controlarla se le va larga, quedando en manos del guardameta. En este partido entre Athletic Bilbao y Barcelona, ocurrió algo bastante extraño, pues el jugador Gabi se arrojó al suelo para intentar defender la pelota con la cabeza, jugándose la integridad física en esta acción. Ahora hacemos énfasis en este jugador, que ingresó alrededor del minuto 70 al campo de juego, con el fin de disputar lo que quedaba de partido, pero extrañamente su estancia dentro del campo solo duraría 17 minutos, porque sería reemplazado. Mira lo que fue capaz de hacer este jugador, estando en una posición donde el ángulo de gol era bastante cerrado, luego de sacar el zapatazo que tomó por sorpresa al guardameta colándose en su portería. Fíjate la estrategia que aplicó Giorginio Chilieni en esta jugada, tras resbalarse y ver a su oponente que iba a quitarle la pelota. El italiano le metió la mano para poder evitar esto, aunque le costaría la cartulina amarilla. Te traemos al brasileño Adriano, que en esta jugada, donde recibe el centro al área, logra cabecear la esférica, pero esta rebota en su brazo, logrando después ingresar a la portería. A pesar de eso, el tanto subió al marcador. Mencionamos a este futbolista, que fue bastante astuto al apresurarse para cobrar rápidamente el tiro libre desde la media cancha, sacando el zapatazo que no pudo ser contenido por el guardameta, terminando dentro de la portería. Por otro lado, observamos esta chance de tiro libre, donde el jugador cobra directamente a la portería intentando tomar por sorpresa al portero, pero este logra tomar la pelota con las manos, sin embargo, gracias al impulso que llevaba, se terminó metiendo con todo y la esférica a su arco. Tenemos esta jugada de tiro libre indirecto justo sobre el área chica, donde los jugadores rivales se encontraban todos metidos dentro del arco, y en la ejecución del lanzamiento, en primera instancia, la esférica es bloqueada por un jugador, pero en el remate, otro pudo mandarla a guardar. En este caso, apreciamos como el jugador Dani Olmo deja la pelota justo sobre la línea de la banda, y su oponente Lucas Hernández pensó que esta ya se encontraba afuera, así que la tomó con las manos, y el juez de línea inmediatamente sanciona esta acción indebida. Seguimos con la tanda de penaltis entre Países Bajos y Argentina, en el Mundial de Brasil 2014, tras la tajada de Sergio Romero ante el jugador Ron Blar, se pudo apreciar como la pelota quedó justo sobre la línea del arco, y que de milagro no terminó ingresando al arco. Fíjate en este momento vivido hace algunos años en el Manchester United, con Rio Ferdinand que se encontraba opinando en un programa sobre aquella jugada protagonizada por Cristiano Ronaldo, donde el portugués saca el tremendo remate desde una gran distancia, consiguiendo clavarla en el arco, dejando estupefacto a su compañero. Hablamos un poco sobre este partido entre Chelsea y Liverpool, donde nadie se esperaría la fantástica ejecución del tiro libre por parte de Fabio Aurelio, que supo aprovechar el espacio libre que dejó el portero Peter Sech, para ponerla pegadita al palo izquierdo. Te traemos este momento a favor del Manchester City, tras el disparo de Phil Foden que fue tapado por el portero, pero el rebote queda a Erling Haaland, que saca el remate que impacta en el travesaño, y luego cuando vuelve a tomarla, la termina mandando por encima del travesaño, parece que el androide no se encontraba muy fino. Pasamos a ver lo que ocurrió en este encuentro entre Liverpool y Manchester City, tras la definición de Mohamed Salah, que fue bloqueada por el defensa. El egipcio toma el rebote para cabecear con la portería vacía, sin esperarse que el defensor Kyle Walker se aventurara a esta pirueta sobre la línea para poder despejarla. Fíjate lo que ocurrió en esta ocasión, el guardameta había colocado la pelota sobre el césped para intentar realizar el saque, sin percatarse de que esta ya se encontraba en juego, y por tal motivo Kylian Mbappé la robó y la mandó a guardar al fondo del arco. A pesar del reclamo de los oponentes, la anotación del francés subió al marcador. No podíamos dejar atrás esta acción, donde se lanza el centro al área y un jugador logra cabecear anticipando al portero, y un defensa se arroja sobre la línea para poder despejarla, quedando a merced del otro oponente que quiso definir, pero el zaguero logra reponerse colocando su cuerpo como si fuera una especie de barrera, evitando la anotación. Increíble, ¿verdad? Pasamos con esta situación de tiro libre, donde los rivales intentaron ser astutos al correr todos al mismo tiempo hacia adelante para dejar en posición adelantada a sus oponentes. Sin embargo, uno de ellos recibe la pelota y define de forma impecable para marcar el gol. El tanto subiría al marcador debido a que hubo un defensor que se quedó enganchado habilitando al futbolista. Cambiamos de escenario para hablar de esta jugada, donde el futbolista estaba recibiendo agarrones por parte de su oponente, pero pudo quitárselo de encima y sacar el remate que se clavaría en la portería, pero desgraciadamente en ese preciso instante, el árbitro había sancionado la falta a su favor, teniendo que disculparse después de haberle quitado el gol. Nos movemos hacia este partido de Qatar 2022, donde Cristiano Ronaldo recibe un centro por parte de Bruno Fernández, elevándose en el aire para intentar cabecearla, consiguiendo que la esférica terminara en el fondo de las redes, celebrando la anotación cuando de repente el estadio acredita el gol a su compañero, debido a que el bicho no llegó a tener contacto con la esférica. Pasamos con esta oportunidad que no podíamos dejar atrás, con este penalti a favor de Francia, en la final contra Italia en Alemania 2006, que fue cobrado de forma majestuosa por Zinedine Zidane, picándolo como panenca impactando en el travesaño para luego meterla a la portería. Nos vamos con este partido entre Gafete y Atlético de Madrid, donde ocurriría algo muy extraño. Tras el remate de Thomas Lemar y la tapada del portero, Ángel Correa tomaría el rebote para sacar el zapatazo y marcar el gol, pero inmediatamente el árbitro sanciona posición adelantada del argentino. Mientras se verifica en el VAR, Correa fue sustituido. En el chequeo de la acción se pudo determinar que su posición era lícita, y por tal motivo el tanto subiría al marcador, entonces sus compañeros irían a celebrarlo con él cuando se encontraba en la banca. Como olvidar el increíble gol de Cristiano Ronaldo contra la Juventus, en la Champions League, tras el centro de Dani Carvajal, el portugués pudo elevarse por los aires para meter el disparo de chilena que dejó perplejo al portero Gianluigi Buffon. Además de eso, Zlatan Ibrahimovic fue capaz de opinar acerca de esta acción protagonizada por el bicho, exclamando que su gol estuvo muy bien, pero no es nada comparado con lo que hizo el sueco ante Inglaterra. Recordando la gran hazaña conseguida por Zlatan, tirándose la pirueta desde una distancia aproximada de 40 metros, y que de forma épica se termina metiendo al arco. ¿Cómo olvidar este suceso ocurrido en este partido entre Colombia y Uruguay, en el Mundial de Brasil 2014, cuando James Rodríguez controla la pelota de pecho y saca este remate de volea, que impacta en el travesaño y termina metiéndose en el arco? Parece que la suerte no estuvo del lado de este futbolista del Bayern Múnich, pues el disparo de tiro libre de Arjen Robben impacta en el poste, y en el rebote Thomas Müller remata de cabeza, consiguiendo que la esférica diera en el travesaño. También resaltamos a este futbolista, que se pudo aventar este buen gol de tiro libre, pero lo llamativo ocurrió durante el festejo, debido a que alguien le arrojó un vaso con cerveza, y este aprovechó el momento para beber de él y seguir con la celebración. Vamos con este momento, donde el chicharito Hernández pudo recibir este buen pase ajustado a la raya, metiendo el buscapié al medio que fue tapado por el portero, pero en el rebote impacta en el rostro de un defensor, el cual termina empujándola a propia puerta. Por otro lado mencionamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco en esta jugada de pelota parada pudo marcar un espectacular gol, pues fíjate nada más como se gira para poder cachetear la pelota con su pierna derecha, consiguiendo mandarla a guardar. En este caso este defensor intentó despejar la pelota de cabeza, pero más bien termina complicando a su propio portero, haciendo que este lo sobrepasara y terminara colándose en su propio pórtico. Entendemos perfectamente su sentimiento de lamento. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a Fernando Torres en este partido, el español recibe este claro pase a profundidad para encarar al guardameta, pudiendo dejarlo en el camino sin ningún problema, pero en su definición se fue directamente afuera. A continuación observamos este gol que fue ganador del premio Puskas hace algunos años, cortesía del malayo Moth Fai Zubri, que logró pegarle a la pelota consiguiendo un efecto diabólico que engañó por completo al portero colándose en su arco. Fíjate de este jugador que intentó despejar la pelota logrando darle mucha altura, pero más bien consigue complicar a su propio portero, teniendo que obligar a que el guardameta tuviera que meter el guantazo para mandarla afuera. Por otra parte observamos a este jugador, cuya intención era realizar el cambio de banda para pasar la pelota a un compañero, pero no logra darle la dirección deseada y la termina mandando a propia meta, de seguro tuvo que haberse lamentado demasiado. No podíamos dejar atrás esta jugada, donde este futbolista apenas recibe el pase, se acomoda para pegarle desde la media cancha, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, para sorprenderlo colando la pelota entre las redes, celebrándolo con mucha euforia junto con su equipo. De seguro esta no sería una de las mejores presentaciones de Timo Warner, ya que después del disparo de un compañero, le queda el rebote justo enfrente del arco, y el alemán lo desperdicia mandando su remate afuera, fíjate como Thomas Tuchel se estaba lamentando. En esta oportunidad los reflectores se los llevaría Dimitri Payet, ya que el francés pudo girarse para dejar en el camino a un oponente, luego regateando a otro para dejarlo desparramado sobre el suelo, después encarando a toda la línea defensiva para dejarlos completamente humillados y poder definir con una gran categoría marcando el tanto. Mira esta acción, donde este portero logra cortar el pase mandando la pelota hacia la banda, es por eso que el oponente quiso apurarse para realizar el saque, y el guardameta impide esto ingresando otra pelota al campo de juego, ganándose que su rival le metiera un pelotazo y que además el árbitro le sacara cartulina amarilla. Tenemos a un jovencito Cristiano Ronaldo que jugaba en el Manchester United, disputando este partido contra Arsenal, teniendo esta chance de tiro libre que parecía un poco lejana, sin embargo el batipibe pudo convertirlo en gol tras meter un terrible bombazo que no pudo ser contenido por el guardameta. En este partido entre Nantes y Juventus, tendríamos una genialidad de Ángel Di María, debido a que el fideo al recibir el pase le pega de primera para colarla en la escuadra de la portería rival, mientras que su director técnico Massimiliano Alegri quedaba impresionado. En este partido entre Leicester City y Manchester City ocurrió algo bastante extraño, pues en esta chance de penalti para los Foxes, Riyar Mares, el argelino, se resbala en el instante de la ejecución, logrando tocar la pelota con los dos pies, más allá de que la esférica terminó en el fondo de las redes, el árbitro pudo percatarse de esto y por tal motivo anula el tanto. Tampoco podíamos dejar de lado lo que pasó en este partido entre Wedham y Manchester United, ya que tendríamos esta oportunidad de tiro libre para Dimitri Payet, el cual logra ejecutarlo de forma impecable, pegándole ajustado al palo, consiguiendo que impactara en él y se terminara metiendo a la portería. Continuamos con esta jugada de córner, donde la pelota pasa de largo y es tomada por Fede Valverde. El uruguayo le pegó con tanta potencia y altura que la mandó por fuera del estadio, consiguiendo que esta pudiera meterse en un apartamento del edificio que se encontraba detrás. Seguimos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer sale de su área para cortar un pase y luego arrojando la pelota hacia afuera. Los futbolistas rivales se aprovecharon de esto para cobrar rápidamente el saque de banda y uno de ellos se apresura en meter el disparo que termina dando en el travesaño, para colarse en la portería del guardameta alemán. Pasamos con esta jugada, en donde se arroja el córner y el guardameta rival logra meter el guantazo para despejarla, quedándole al otro portero que había subido al ataque, el cual fue capaz de aventarse a esta chilena estando de espaldas al arco, pudiendo marcar un verdadero golazo que lo celebra de forma graciosa con sus compañeros. Cambiamos de escenario para hablar de esta situación ocurrida en este partido entre Liverpool y Manchester City. Luego de la definición de Sadio Mane, que impacta en el palo, el defensor John Stones intenta despejar la esférica, complicándose con su propio portero, consiguiendo que el rebote se fuera hacia su propia meta, pero el zaguero pudo enmendar su equivocación salvándola justo sobre la línea, un milagro total. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Bayern Múnich, debido a que el jugador, Amine Adli, cae al suelo por un claro pisotón de un oponente, sin embargo el árbitro pensó que el futbolista había simulado y por eso le saca la tarjeta amarilla, pero tendría que ir a revisar al VAR para darse cuenta de que la falta era existente, teniendo que sancionar penalti y anular la cartulina para el francés. Unos minutos después ocurriría otra situación donde Adli cae al suelo por una barrida de un defensor, el juez nuevamente piensa que el jugador estaba simulando, así que vuelve a mostrar la cartulina amarilla, además por segunda ocasión tendría que ir a verificar en el VAR para asegurarse de su decisión, dándose cuenta de que en efecto había sido falta en contra del francés, teniendo que sancionar de nuevo el penalti y anular la cartulina para el jugador. Por otro lado mencionamos a Darwin Núñez, el uruguayo tenía por otro costado completamente libre a Mohamed Salah, que incluso le estaba pidiendo el pase, en lugar de eso el churrua prefirió disparar, aunque no le salió tan bien. Ahora destacamos a Mauro Icardi, que llevaba la pelota en esta jugada y hacia la derecha tenía a su compañero Osvaldo, a pesar de eso el argentino prefiere disparar pero lo hace verdaderamente mal, esto provocó la furia del italiano, que incluso se fue a reclamárselo justo en el frente, teniendo que ser detenido por otro compañero. Tras este disparo de Kevin De Bruyne, la esférica le queda a Phil Foden, el cual tenía libre por el medio a su compañero Erling Haaland, sin embargo el inglés disparó y se encontró con la tajada del portero rival. En esta tajada se puede apreciar como el defensor al controlar la pelota de pecho pierde la posición contra un oponente, el cual tenía un compañero a su lado para poder pasarle la esférica, pero aún así prefirió disparar y su remate se fue directamente afuera, mientras que recibía reclamos de su propio compañero. Te traemos a Kylian Mbappé que tampoco fue bastante generoso, porque tenía este mano a mano teniendo claramente a un compañero para poder marcar el gol, sin embargo la tortuga prefirió actuar por su cuenta picando por encima del portero, a pesar de que su remate se fue desviado. Te traemos a Bruno Fernández, el portugués tuvo esta clara aproximación de ataque, en donde resuelve a primera instancia con un recorte, pudiendo pasarle la pelota a un compañero, aún así prefiere hacer la jugada individual rematando al arco sin poder conseguir el gol. Tampoco podíamos dejar atrás esta ocasión, donde la defensiva de Aston Villa pierde la pelota ante la presión del jugador Mahalo Modric, y el ucraniano prefiere disparar al arco en vez de pasarle la pelota a un compañero que estaba hacia su lado. Continuamos trayéndote por una nueva ocasión a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta jugada tenía a su compañero Neymar llegando por el medio, aunque esto no le importó, porque la tortuga prefirió hacer la jugada individual provocando que el brasileño le reclamara. En este partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid tuvimos a Robert Lewandowski, que tenía esta chance inmejorable para marcar el gol, pudiendo pasársela a su compañero Rafinha que iba completamente solo, pero desgraciadamente el polaco prefirió realizar esta acción individual, definiendo bastante mal. Fíjate como el brasileño se lamenta. Te volvemos a traer a Kylian Mbappé envuelto en esta situación, disponiendo de la posibilidad de dar el pase al medio para Neymar Jr. que estaba completamente solo, en lugar de eso el francés saca el remate cruzado que se va directamente afuera, recibiendo el reclamo del brasileño. En relación con el Manchester United tuvimos esta escena, donde Mason Greenwood realiza el recorte y claramente por el medio estaba su compañero Bruno Fernández, aún así el inglés prefiere disparar a portería sin conseguir el gol. Por otro lado hablamos de esta jugada de ataque a favor del Al Názar, donde el brasileño Anderson Talisca llevaba la pelota, teniendo por el otro lado a Cristiano Ronaldo que estaba completamente solo. A pesar de eso el sudamericano prefirió rematar al arco, encontrándose con la tapada del guardameta. Fíjate de Mason Mount, que pudo dejar totalmente burlado al portero Dibu Martínez, queriendo hacer toda la jugada por sí solo, definiendo directamente afuera, cuando habían dos compañeros que estaban completamente libres, sin embargo el inglés desperdició esta oportunidad. Ahora damos lugar a esta jugada llevada a cabo por Mason Greenwood, el cual estaba conduciendo con la pelota teniendo una clara ocasión de gol, disponiendo de la posibilidad de pasarle la pelota a su compañero Marcus Rashford, que estaba entrando por el medio a toda velocidad. Aún así el británico prefirió disparar a puerta encontrándose con la atajada del portero. En esta ocasión de gol para el Manchester City pudimos observar como el Kun Agüero recibe el pase para intentar definir, cuando repentinamente su compañero Raheem Sterling llega detrás para quitarle la pelota y marcar el tanto. Esto parece que no le gustó para nada al argentino, ya que se quedó un rato reclamándole. Incluso el mismo Ronaldinho Gaucho ha sido víctima del egoísmo de un compañero, porque se puede ver cómo logra quitarse de encima al guardameta y luego aplica el freno para dejar pasando de largo a su oponente, definiendo con el arco vacío, cuando repentinamente un compañero que venía llegando, se arrojó para empujarla justo antes de que entrara al arco, robándole el gol a Diño. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde Bruno Fernández recibe la pelota quedando mano a mano con el portero, teniendo hacia su derecha a Cristiano Ronaldo, pero desgraciadamente el portugués no pudo ver a su compatriota, e intenta definir la portería encontrándose con la salvada del portero. En este partido entre Sevilla y Barcelona, tuvimos esta jugada protagonizada por Ousmane Dembélé, el francés claramente tenía libre a su compañero Robert Lewandowski, para poder pasarle la pelota, sin embargo el mosquito prefiere jugarla individual, haciendo el recorte para luego definir por encima del portero, aunque su remate se fue directamente afuera. A lo largo de esta oportunidad, se puede apreciar a Kylian Mbappé, que recibe este buen pase en profundidad para recibir la esférica dentro del área, realizando un muy buen recorte teniendo la clara chance de pasarle la esférica a un compañero que estaba mejor posicionado, pero la tortuga se dejó llevar por el egoísmo y prefiere hacer la acción individual, perdiendo la posesión de la bocha. Sin duda alguna de los momentos egoístas más increíbles, te traemos este, protagonizado por Richarlison, el brasileño logró robar la pelota escapándose en soledad para encarar al portero, consiguiendo dejarlo en el camino de gran forma, teniendo a un compañero al medio para pasarle la esférica, pero el sudamericano remata verdaderamente horrible, mandando la pelota al diablo. Pasamos con este momento sacado del partido entre Real Madrid y Chelsea, donde Mahalo Modric recibe esta pelota en profundidad a la espalda de la defensa, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta, teniendo por el medio completamente libre a un compañero, sin embargo el ucraniano quiso hacer todo por su cuenta propia, desembocando en un remate que se fue directamente afuera. En este caso, nuestro protagonista sería Ansu Fati, ya que el español estaba haciendo la presión al oponente, forzando la recuperación de la pelota, y cuando esta cae nuevamente en sus pies, intenta definir de forma acrobática estado de espaldas a la portería, provocando que sus compañeros le reclamaran porque fácilmente pudo haberla pasado, y que además su director técnico Ronald Koeman estallara en furia. Seguimos con esta escena, situada en el partido entre Croacia e Inglaterra. Se puede apreciar como se le mete esta buena pelota a Harry Kane, que quedó mano a mano con el arquero, teniendo claramente a un compañero que venía totalmente libre por el medio, aún así el jugador del Tottenham prefirió rematar, encontrándose con la tapada del portero, y luego cuando vuelve a hacerlo, el guardameta nuevamente fue figura. Cambiando de marco, situándonos hacia este penalti a favor del Paris Saint-Germain, en donde se puede checar como Edison Cavani se estaba preparando para ejecutar el lanzamiento, y a un lado estaba Neymar, dirigiéndole algunas palabras al uruguayo, ya que también quería realizar el cobro. Aún así, el churrua ni lo pensó, ya que claramente estaba mentalizado en cobrar, por eso Neymar tuvo que retirarse del sitio un poco disgustado. A la hora de la verdad, el remate de Cavani dio en el guante del portero, y luego impacta en el travesaño, negando la anotación para el uruguayo. Hace algunos años en el Real Madrid tuvimos esta situación de penalti a favor de casa Barcelona, en donde podemos ver como Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso, tuvieron una conversación, debido a que el español le estaba pidiendo a su compañero que le diera la oportunidad de ejecutar el lanzamiento. Después de haberle insistido por un rato, el bicho tuvo que aceptarlo un poco, el lado positivo de ejecutar el gol sin ningún tipo de problema, aunque Cristiano ni siquiera quiso celebrarlo. Le traemos esta oportunidad, donde Hadon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford, el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy, y marcar el gol por mano propia. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado, iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota, y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia, y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores, e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado, su compañero Kai Hebert, le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. El lateral Kai Walker tendría su momento, cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha. En lugar de eso, el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid, tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los Diablos Rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. Manson Mounds también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti, los jugadores Frank Lampard y Paulo Di Caño estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría, sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio, fíjate cómo Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero, fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Jermaine Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. Ahora mira cómo Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano, luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre y que hizo que se molestara mucho. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil Van Dyck para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. En esta escena se puede ver cómo Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate cómo Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución, el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Yéndonos unos años hacia atrás, tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando el portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío. Pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Pasamos con esta situación, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase. Pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase, pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Le traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford. El ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Eduard Mendy y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint-Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrúa. El lateral Kai Walker tendría su momento cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar sacando un remate verdaderamente horrible y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hevertz le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero, fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría, en donde Bruno Fernández llevaba la pelota y junto con él, dos compañeros que estaban a disposición de recibir el pase, pero el portugués decide jugar por cuenta propia realizando un recorte y disparando a portería, tapándose con la buena atajada del guardameta, mientras que sus compañeros le reclamaban por su mal actuar, incluyendo al Casemiro que después de eso le dirigió algunas palabras. Hablamos también de esta acción, donde este futbolista logra ganar la pelota y remata de primera, teniendo a Cristiano Ronaldo quien le había pasado totalmente libre hacia un costado, el bicho claramente demostró su disgusto por el egoísmo de su compañero. Te traemos esta oportunidad, donde Haddon Sancho iba directamente hacia el gol, y a un costado lo acompañaba Marcus Rashford, el ex Borussia Dortmund amagó con pasársela para poder engañar al portero Edward Mendy, y marcar el gol por mano propia. En el partido entre el Real Madrid y Paris Saint Germain, se puede apreciar como los parisinos estaban jugando la pelota y Lionel Messi se disgusta, porque su compañero Marco Berratti no se la pasó. Continuamos con Ousmare Dembélé, que tenía por un lado a Robert Lewandowski, que estaba libre de marca, pero el francés no le hace caso y juega la individual, con un recorte y picar la pelota por encima del guardameta, aunque su intento se fue hacia afuera. En esta oportunidad apreciamos al brasileño a Anderson Talisca, que se jugó la acción individual para intentar marcar el gol, mientras que por el otro lado iba pasando Cristiano Ronaldo completamente solo, y que además se queja con su compañero. Incluso Cristiano Ronaldo ha llegado a ser egoísta, como en esta ocasión donde se va a toda velocidad con la pelota, y por el otro lado iba un compañero libre, sin embargo el bicho quiso hacer todo por cuenta propia, y al final termina perdiendo la esférica. Ahora vamos con esta jugada donde Cristiano Ronaldo le deja la pelota de taco a Jason Sancho, y el inglés, en vez de regresarla al medio, prefirió disparar al arco, encontrándose con la tapada del portero. Vamos con Edison Cavani, que fue víctima del egoísmo de su compañero Marcus Rashford, ya que el uruguayo trazó la diagonal para recibir el pase, sin embargo el inglés lo ignoró por completo y decidió jugar la acción individual, provocando el disgusto del churrua. El lateral Kai Walker tendría su momento, cuando recibe esta pelota en una posición clara para que su equipo marcara el gol, apreciando que en el área estaban varios compañeros suyos a los que pudo haberle pasado la bocha, en lugar de eso el inglés saca un remate para mandarla por encima del travesaño. Nuevamente mencionamos a los jugadores de los diablos rojos, porque en esta acción se puede ver como Mason Greenwood juega la individual rematando al arco, y el arquero ataja, al mismo tiempo que en medio estaba Bruno Fernández reclamándole el pase que nunca le fue dado. Vamos con Robert Lewandowski, que en este partido contra Atlético de Madrid tuvo esta chance clara estando completamente solo y que el portero haya salido de su área, además de que a un costado tenía completamente solo a Rafinha, pero el polaco define verdaderamente mal mandándola afuera. Fíjate en esta oportunidad, donde se le mete un pase filtrado a Phil Foden, el inglés tenía por el medio a su compañero Erling Haaland y a Richard Mares, sin embargo el delantero prefirió definir por cuenta propia, y nuevamente el arquero fue factor importante para evitar el gol. Por otro lado mencionamos a Kylian Mbappé, que se estaba yendo a toda velocidad hacia el área, y Neymar lo estaba acompañando por el otro costado, sin embargo la tortuga prefirió disparar, sacando un remate verdaderamente horrible, y el brasileño se quejaba. Ahora tenemos al ucraniano Mahalo Modric, que logró robarle la pelota a uno de los defensores e intentó definir por cuenta propia, encontrándose con la tapada del portero Dibu Martínez, mientras que a su lado su compañero Kai Hebert le reclamaba el pase para simplemente tener que empujarla. Ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez, el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal, pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero. Fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería, pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol, ya que se arroja para empujarla por cuenta propia. Ahora tenemos esta situación, donde Jermaine Defoe recibe una falta en el borde del área, y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro, finalmente lo termina haciendo su compañero, que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol. El inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría. En otra ocasión el protagonista fue Phil Foden, que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de zurda que fue tapado por el portero, tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio. Fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista. Seguimos con una nueva oportunidad de penalti, en este caso para Liverpool. Fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia. A la hora de la ejecución el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo. Pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton, en el cual Charlie Agustin y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento, teniendo que intervenir Virgil Van Dijk para poder separar al serbio, y que finalmente su compañero realizaría el cobro, marcando el gol sin ningún tipo de problema. Ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea, cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol, aparece su compañero Raheem Sterling, que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación. Debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo. Ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández, como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano. Luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre, y que hizo que se molestara mucho. En esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería, haciéndolo de una forma bastante mala, teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado. Esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino, teniendo que ser detenido por otro compañero. Luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido. Manson Mound también haría lo mismo en esta chance, cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío, pero su remate se va afuera, al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área, pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total. Seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti. Los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría. Sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento, pudiendo anotar el gol. En la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero. Yéndonos unos años hacia atrás tenemos a Ronaldinho Gaucho, cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor, definiendo con el arco vacío, pero antes de que la pelota superara la línea de gol, llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia, prácticamente robándole el gol a Diño. Fíjate de esta situación, donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti. En un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota, pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán, que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar, celebrándolo junto con sus compañeros. Como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti, y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque este le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final, el astro portugués cede el balón, y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse, y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla, pero este decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero, el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó, porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problema, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío. Pero de la nada, Rajin Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar como Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Philip Kostic, le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía. Su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio. Nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre. Hasta intentó rebaltarle el balón, pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión. Como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Pero podemos ver cómo el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera, en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mane, que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada. Para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah, incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah. Hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle. Mira cómo este jugador le reclama el pase a su compañero, pero este no le hace caso en absoluto. Su gesto de enojo tiene toda la razón. Acá podemos observar cómo el italiano Mario Bellotelli, tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo, no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima. Incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara. Al final su ejecución fue sublime al marcar el gol, y ambos pudieron celebrar. Este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él. Incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo. En esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández, en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre, y podía intentar marcar. Esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él. Para mí es bastante entendible. Mira cómo en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti, y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso, porque éste le pide que le permita ejecutar el penal. Después de discutirlo al final del astro portugués, cede el balón, y el español se termina despachando ese verdadero golazo. Mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse, y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase. ¿Se entiende su enojo? Vaya que esa jugada sí fue muy egoísta. Fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea, Mason Mount, tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía, pero lo hace desde una posición bastante incómoda. Sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos pateara en mejor posición. Muy descarado fue Mount, ¿no crees? Acá podemos observar cómo Lionel Messi le reclama a su compañero porque éste no le hizo el pase. ¿Cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás, y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir. Por otro lado, él decide definir por encima del arquero, pero termina echando el balón afuera. Ser egoísta es una cosa, pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel. Intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado. ¿Cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿Qué fue lo que hizo este jugador? Le pidió a William patear el penalti, pero terminó pateándolo de una manera muy mala. En la cara de William se puede notar el disgusto por esto. Aquí podemos ver cómo el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta. Tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling, que estaba solo para empujarla, pero éste decide definir, pero su disparo fue tapado por el rival. ¿Qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland, que venía solo por el medio? Nuevamente hablamos de Mario Balotelli, que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo. Su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal, pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo. Más allá de que lo anotó sin problemas, se demostró su claro egoísmo. Este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción, que era pasarle el balón a su compañero, que iba por el medio en una mejor posición. A pesar de lamentarse tanto, igualmente en unos instantes después fue sustituido. Ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista. Tras haber recibido el pase de su compañero, el argentino Sergio Kunagüero estaba preparado para definir con el arco vacío, pero de la nada Rajin Sterling pateó la pelota, en lugar de él, arrebatándole el gol. Se ve claramente cómo Sergio le reclama al inglés por esta situación. Aquí podemos observar cómo Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara. Más allá del disgusto del brasileño, todo terminó en gol para su equipo. Y si de robar goles hablamos, también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir. Ciertamente fue egoísta, pero lo importante es que fue gol para su equipo, ¿verdad? Esta situación en vez de egoísta, más bien es chistosa, porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho, que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía. Su compañero se tira para anotar el gol el mismo, a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco. Mira qué increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo, pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir, sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera. Aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir, y prefirió definir el mismo de una horrible forma. El gesto de Ronald Koeman lo dice todo. Sin dudas en esta situación hubo un mucho egoísmo de por medio, nada más fíjate en cómo tras recibir la falta, Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre, hasta intentó arrebatarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo. Al respecto, su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo, y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad. Ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión, como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi, debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería. Su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido. Perfecto un penalti para su equipo el Tottenham, pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala. No dejó que su compañero son patear el penalti, y al final este falla al patear, tras ser atajado su disparo por el arquero. Esa jugada que traemos fue bastante inusual, en una mala salida del arquero a rival, estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol, y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco. Qué raro, ¿no? Otra vez Mario Balotelli, y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta. Puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad, o darle el pase a su compañero. Además de que desaprovechó la oportunidad de marcar, se llevó un tremendo regaño de su director técnico. Continuamos con esta situación que ha ocurrido, un penal pitado tras una mano, y el futbolista Camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic, que lo había tomado para patear el penal. Al final el arquero terminó atajando su disparo. Bastante inoportuno, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el pase a su compañero Kylian Mbappé, pero se llenó de egoísmo y decidió definir el mismo, aunque lo hizo de muy mala manera. Al francés no le gustó esto, y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño. Posteriormente el alemán Julian Dratzler marca tras una asistencia de Neymar. La cara de Mbappé en la banca lo dice todo. Esta situación fue protagonista el uruguayo Edison Cavani junto con Neymar. Tras haberse evitado penalti para su equipo, el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal. Neymar acepta disgustado, pero al final Edi termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño. Nuevamente una discusión por ver quién patea el penalti. El jugador del Southampton ya había tomado la pelota, y su compañero no quería que él pateara. Tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo. Al final logró patear el penal correctamente, marcando gol para su equipo, y ambos celebraron. Cerramos con este último segmento, donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma, y hacerlo tan horrible, tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol. Qué terrible decisión, ¿verdad? Cerramos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo. Ni él mismo sabe cómo lo ha hecho, pero ha sido súper bonito. Como si todo estuviera controlado. ¿Cómo se ríe, eh? ¡Ja, ja, ja! Mira esta pierna que mete el delantero del arsenal, y por suerte acaba dentro de la red. El defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival, se ha ido directo a la portería. Realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman, y que suavemente acaricia la pelota con el empeine para que impacte con el travesaño. Ahora fíjate cómo Kylian Mbappé al realizar una serie de amagues frente a los defesores, logra situar la pelota junto al palo, anotando un hermoso gol, pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés. Continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón, haciendo que éste tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo, pero que para desgracia suya pegara en el travesaño. Pero qué espectacular remate de Kingsley Coman. Fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño. Hubiese sido un majestuoso gol. En esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Rabona, y que por muy poco no entró al arco. Nuevamente tenemos de protagonista Neymar, y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada, realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador, logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol. Y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho, que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardamenta con un regate, terminó impactando la esférica en uno de los palos, y así negando la gran anotación de Ronnie. Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos, si hubiese anotado realmente fuera un tremendo gol. Continuamos ahora con este segmento donde tras el pase largo, Ángel Di María controló, y teniendo la pelota en el aire sacó el espectacular remate de larga distancia, que impactó en uno de los palos, hubiese sido un muy bonito gol. Asimismo como Cristiano tuvo esta oportunidad de anotar un formidable gol, pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible. Continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez, que para desgracia suya y suerte del equipo contrario, impactó en el travesaño, negando así la anotación. Y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford, que por muy poco no se le cuela el guardamenta en su arco, pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida. ¿Pero qué hiciste Messi? El astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco, y que por muy poco no se le metió a Thibaut Courtois, debido a que golpeó en el palo. Estuvimos a nada del gol olímpico. Espectacular remate de Ciro Inmobile, que es estrella en el palo, quedando el arquero completamente petrificado, pudimos haber presenciado un gran gol del italiano. Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento, debido a la excelente jugada que el francés propició, realizando una elástica para pasar entre dos defensores, quedando mano a mano con el arquero, que le atajó el disparo. Curzouma se animó, tomó la lanza y fue. El futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio, eludiendo a varios rivales pisando el área, y estando a nada de anotar un asombroso gol. Mala suerte para él, que su definición no fue la ideal. Este futbolista había hecho correctamente todo, pisar la pelota, pasar entre los rivales, pero la decisión final fue lo que lo afectó, al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio, permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica. Zlatan Ibrahimovic, experto en hacer acrobacias dentro de la cancha, nos demostró de lo que está hecho en esta jugada, al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño. Y en este partido entre Liverpool y Arsenal, estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Filipe Coutinho. Tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín, el brasileño sacó el zapatazo, que impactó en el palo, y salió afuera. De nuevo el travesaño diciendo que no. En esta ocasión el turno fue de Edison Cavani, que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado, decidió picar la pelota por encima de él, pero para el lamento del charrúa, pegó en el travesaño. Zlatan siendo nuevamente protagonista, pero una situación mucho más distinta que la anterior, donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa al guardameta pegando en el palo. Nuevamente hablando de Eddie Cavani, en este partido contra el Barcelona, el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena, pero que, desgraciadamente, fue anulada por una posición adelantada, lo que hubiera sido ese gol. Ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo, jugando para su selección, el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco. Ojo con lo que quería hacer Gareth Bale, el galés en este partido contra Atleti Club de Vivao, realizó este disparo de larga distancia, que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos. Y cómo no hablar de Ronaldinho que cada vez nos sorprende más y más, esta jugada fue un claro ejemplo, donde tras pisarla y encarar a dos defensas, logró pasar sin problema alguno, y tras la salida del arquero la pincha, pero para desgracia suya, pegando en el palo. Isco Alarcón es un jugador que no defrauda, y con bastante calidad hizo presente en este clip, donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates, pero que para desgracia suya no fue gol, porque le lograron despachar la pelota. En esta situación tenemos a Mohamed Salah, que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas, teniendo la mesa servida para anotar el gol. Lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño. Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada, pero no le salió como quería, al ver adelantado al arquero decidió impactarla inmediatamente de Ravonna para pincharla, pero la esférica se fue afuera. También debíamos hablar de Cristiano Ronaldo nuevamente, debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde tras haber hecho un autopase, remató pero la pelota se fue afuera del arco. Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación, pero quiso colocarla en el ángulo, por muy poco la metió en el travesaño. ¡Qué mala suerte, ¿no? Ahora en un partido de Premier League, Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación, donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané, que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wosjesni Czesny, debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota, esta rebota en un oponente, permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer, pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema, mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino, pero la definición del niño no fue muy buena, así que la mandó directamente afuera. Ahora hablamos de este portero, que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte, pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso, para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt, que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero, pero no le da la suficiente potencia necesaria, así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada, donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco, y el portero intentó despejarla, pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero, el cual rebota en la espalda de su propio compañero, quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta, con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller, debido a que el marfileño logró gambetear al portero, pero cuando realiza el recorte para acomodarse, se resbala cayendo al suelo, perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku, que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni, así que intenta definir de taco, pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero, que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco, provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Allison Baker, que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos, y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela, entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta, que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota, se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, porque salió de su área arrojándose al suelo, y una vez estando allí, tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad, donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada, y saca el remate directo a portería, pero Pierre Gemmery-Guebeumayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada, por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati, que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica, y el español intentó definir estando de espaldas a la portería, pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera, haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United tuvimos este error de Edouard Mendy, regalándole la pelota a un oponente, mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase, sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia, pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski, porque en esta chance de córner, el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó, pues esto lo hará aún más, porque luego de esta definición por encima del guardameta, el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo, no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid, cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna, pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco, para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman, que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol, gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo, pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped, perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero, que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza, pero no le salió muy bien, así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco, para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan, donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic, cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo, y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexi Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina, a simple vista aparecía pan comido para el guardameta, sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad, donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno, el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia, sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción, donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío, sin embargo el disparo da en el palo, y luego cuando otro jugador viene para rematar, la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro, prácticamente se transformó en defensa, y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino, y justo cuando un defensor había despejado, llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia, el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos, sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor, facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League, donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte, primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota en el travesaño, después vuelve a intentar zambullirse de cabeza, y la esférica rebota en el belga, luego tendríamos la aparición de Robin Gosens, para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza, pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea, y luego es despejada por un defensor, nadie podía creer lo que estaba pasando, y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco, fíjate lo que hizo este portero, cuya intención era despejar la pelota de cabeza, pero más bien se la termina rebotando a su oponente, que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto, y en efecto así pudo hacerlo. Ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio, debido a que el portugués intentó tomar la pelota, pero esta se le escapa, quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas. Por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones, porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control, además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta, porque después de que recibió la pelota, le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella, permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla. Miramos a este portero, que luego de recibir la pelota, supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente, pero desgraciadamente alargó mucho la pelota, permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto. Entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi, que abusó un poco de la tenencia de la pelota, pisándola mucho sin saber qué hacer, esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío. Algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé, luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos, el rebote le queda a la tortuga, que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo. En este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony, que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Wan-Bissaka, cuya definición de manera impactante se va hacia un costado. En el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería, yo siendo él no podría dormir por la culpa. También tenemos a Cristiano Ronaldo, el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco, pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera. Pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabianski, no sabemos con exactitud cuál fue su intención, el punto es que salió a anticipar un pase, pero no lo hizo de la mejor forma, dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía. Parece que en este partido contra el Chelsea, la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric, porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir, después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego. Fíjate lo que fue esta jugada, en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear, en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo, pero no sabemos que fue lo que quiso hacer, porque mandó la pelota directamente hacia su arco, cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso. En este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero, pero este la pierde ante la presión de un rival, quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta, y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo, pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta. En el partido entre Barcelona y Real Valladolid, tuvimos esta jugada, en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen, en su afán por despejarla, se avienta de cabeza y mete un golazo en contra, sin saber qué decir mientras se lamentaba. En este partido entre Whiteham y Manchester United, se puede observar este terrible error de David Egea tras el disparo de un oponente, en el cual el guardameta español metió el guantazo, pero la esférica se le escurrió, terminando dentro de su portería, fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico. Continuamos con esta oportunidad, en donde un defensor intercepta acortando el pase, y como la pelota iba a ir hacia afuera, el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto, pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía. Además te mostramos la equivocación de este otro portero, cuando controla la pelota y esta se le va larga, permitiendo la recuperación de su oponente, que aprovechó el arco vacío para definir, a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea, la pelota terminó entrando. En otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia, directamente hacia el portero, pero su atajada no fue la mejor, dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien, quedando un poco desorientado, pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde, porque la pelota más allá de su intervención había entrado. Seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea, haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue, regalando la pelota a los diablos rojos, que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford, que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival, y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol. Seguimos con esta chance desde el punto penalti, en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate, celebrándolo con mucha euforia, luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota, pero no les duraría mucho tiempo, ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival, y un oponente le sacó un remate desde fuera del área que parecía controlable para el portero, pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco. Repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund, en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble. Primero con el gol de este rival, que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto, después una acción parecida, donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario, logrando abatir al portero. Mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo. En medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse. El jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero, pero al momento de su definición se termina tropezando, desperdiciando esta clara chance de marcar el gol. Al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva, cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía, su remate dio en el travesaño, no tuvo de otra que lamentarse por su fallo. Vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero. Se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica, pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta. ¿Cómo no lamentarse por esto? Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador, cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío. Su definición dio en uno de los palos, yo siendo él me moriría de vergüenza. También tenemos al brasileño Anthony, que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas, se terminó resbalando y pierde la pelota contra él. También tenemos esta ocasión, donde se lanza este centro al área y Thomas Müller, en su intento de despejarla, termina marcando el gol en contra, mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido. Mencionamos esta situación, donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje, sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo, así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar. Mira a este futbolista, que logra salvar la pelota, pero debido al gran impulso que llevaba, termina chocando con una puerta y además abriéndola. Ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé, debido a que el francés tuvo esta chance de penalti, en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño, no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar. Observamos esta jugada de Sebastián Heller, en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo, aunque al final el francés también se termina resbalando. Este jugador tampoco tendría su día de suerte, ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza, pero más bien marca un tremendo golazo en contra. Ahora vamos con este error del portero Tim Curl, que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt, que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol. En el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado. Por otro lado mencionamos lo que hizo este portero, cuando controla la pelota e intenta pasársela, el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición, la pelota se fue apenas afuera. David De Gea no se quedaría atrás, ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida. Fíjate cómo la pelota le pasa entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. Seguimos con esta acción, donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma, perdiéndose del gol. En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta, cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado, así que el portugués se fastidió con esto. Seguimos con el jugador Jafek Tanganga, que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño. En el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Alli y a Heumingsson riéndose un poco suyo. En este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero no lo hizo de la mejor forma, así que pierde el equilibrio y cae al suelo. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero, al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos, sabiendo claramente que lo iban a expulsar, y en efecto así fue. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento, pero desgraciadamente la manda directamente afuera, ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación. Pasamos con esta situación, donde este futbolista queda mano a mano con el portero, y su definición da en un palo, luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote, y la esférica da en el otro palo, estoy seguro de que ese no era su día de suerte. En este partido entre Liverpool y Tottenham, se puede ver este error del defensor Eric Dyer, cuando intenta retroceder la pelota, pero más bien asiste a Mohamed Salah, que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris, y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría. En este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad, donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada, pero el rebote le queda a Erling Haaland, que cuando dispara, la pelota da justo en el travesaño, perdiéndose del gol de una manera increíble. En este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota, pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla. El guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham, por esta terrible equivocación. Lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta, por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Munich, cuando intenta despejar la pelota filtrada, pero en lugar de eso falla, y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería. Nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández, armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero, teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando. En lugar de pasarla, el ex-Ajax prefirió definir encima del guardameta, poniéndola en el tejado de la portería. También te traemos a Simón Sassá, que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero. Sin embargo, su definición echaría todo a perder, ya que se fue por encima del travesaño, Antonio Conte en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling, después de haber marcado este gol, se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada, sin percatarse de que esto le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios. Lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool, también dejó mucho de qué pensar, porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah, pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos, estando muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. En esta acción dada durante el partido entre el Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, se puede apreciar cómo el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera de el área. Ante la presión de su oponente, el árbitro pudo percatarse de esto, así que lo mandó directo a los vestuarios. Mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal, con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna, que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez, para que de forma increíble terminara en propia meta. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord, con el brasileño Anthony como protagonista, ya que después de este choque con un oponente, se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía. Además, instantes después, se puede ver cómo Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo, con el fin de consumir tiempo, pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente, intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate en el gol que perdió al futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia. Luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito. El portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo. En el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido. Luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Fíjate de este defensor, que le da un terrible pase a su portero, complicándolo, haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol. Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol, estando en una perfecta posición de ataque, pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes, así que se perdió esta oportunidad de gol. Continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente. Intentó anticipar el pase largo, pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac. El sueco no desaprovechó esta oportunidad, así que definió con el arco totalmente vacío. Fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United, Juan Bisaka. Luego del rebote en el palo, la pelota le había quedado estando solo para definir, pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera, de no creerse. Este jugador tuvo la chance de marcar el gol, luego de que le quedara la pelota en el córner, pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote, un compañero suyo remató, pero se encontró con la gran intervención del guardameta. Con el guardameta abatido, Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol, hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor, pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño. Te traemos ahora a este portero, que prácticamente le dio una asistencia al rival, para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera, aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol. Estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso, cuando los dos fueron hacia la pelota, terminan chocando entre sí, permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma. En este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta, no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos, permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar. En la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois, que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol. Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones, el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla, no supo cómo hacerlo, así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir. Prestamos atención a este guardameta, que al recibir el pase se termina tropezando con el césped, dificultando el control de la pelota, esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol. Este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo, habiendo gambeteado perfectamente el guardameta, se enredó con la pelota provocando que ésta se le fuera por la línea final, y así desperdiciar esta invaluable chance. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira esta escena, en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío, definió y la pelota dio en el palo, en el rebote un compañero suyo remató, pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro. Otro que la sacó cara fue este futbolista, que intentó tocar de primera hacia atrás, pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival, que pudo aprovechar para marcar el gol, tiene la razón total en lamentarse por su terrible error. Nuevamente Lukaku, en este partido contra Croacia, luego de recibir el centro para poder definir perfectamente, el belga intentó bajarla con el pecho, pero se la termina entregando al guardameta. En este partido entre Chile y Paraguay, pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente. El guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota, y ésta rebotó en él para meterse en su propia meta. Durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David Egea por sus terribles errores, este es un claro ejemplo del porqué. En este centro, la pelota se le coló entre las piernas del español, para que quedara viva y así un rival pudiera marcar. En el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta, pero en su definición se termina tropezando contra el césped, y así se perdió esta oportunidad de gol. Otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy. En este duelo contra el Real Madrid, el guardameta senegalés complicó a su defensor, con un pase que quedó corto, permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes. Este gol en contra sin duda fue insólito, el portero en su afán por despejar la pelota, se la estrelló en el rostro a un compañero suyo, en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta. Este defensor vivió una total pesadilla en este partido, luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol. Su gesto de fastidio es bastante entendible, y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico. Fíjate de este defensor, que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor. Cuando su portero le dio la pelota, él intentó regresarla nuevamente, pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta. Tiene la razón total de por qué lamentarse. Este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival, luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir, pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina. Esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza. El portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa. No supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey, que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota. Cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto, como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios. Como si eso fuera poco, te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero. Primero intentó despejar la pelota, pero no lo hizo muy bien, haciendo que esta tomara mucha altura, y cuando intenta sacarla de cabeza, se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea. Ahora vemos cómo este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival, que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol. El árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor, así que terminó dando el gol válido. Vamos ahora con este momento, que nos deja bien en claro por qué no hay que confiarse. Este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol, pero se relajó en el punto final, permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota. Pasamos con este momento, donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta. Cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco, intentó tomarla con sus manos, pero se percató que por regla esto no era posible. Así que al tomarla con sus pies, quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol. Al parecer los futbolistas del Rayo Vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona, ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón. Desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera. Este momento puede dejarte pensando bastante, ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera, un rival que no estaba jugando, le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo. El árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti. Que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma. ¿Alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? Definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación. Dos errores seguidos por parte de los defensores, haciendo que la pelota llegara al punto del área chica, el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma, dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir. Aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira a Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que porque había hecho eso, lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp, jajaja. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiera aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Jajaja, es normal que le echen tarjeta roja. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Que son enmarcables. Primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores, luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo. Como consecuencia, ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero, pero más bien la termina colocando al lado de un palo. Los jugadores del Rayo Vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez, cuando jugaban en el FC Barcelona. Se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrarle dejó la pelota servida a su compañero, Izzy Palazón. Pero desgraciadamente, el pelado termina fallando el gol de una manera increíble. Todos en el público no podían creerlo. Ahora vemos cómo el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase, pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah, que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea. En el partido de cuartos de final de Qatar 2022, entre Inglaterra y Francia, tuvimos esta chance para Harry Kane, desde el punto penalti, que pudo haber empatado el marcador, pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño. Fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City, donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol, pero termina definiendo mal, mandando la esférica afuera, y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose. ¡Qué gracioso, ¿verdad? Te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica, Alejandro Grimaldo. Sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla. El partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer, cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés. Esto finalizaría en la definición de Vitinha, pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leite. En el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso, donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski, que venía mejor posicionado para cabecear, mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto. Pero no tanto como Riyad Mahrez, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco, le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto, una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer, el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Hiai Anacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal, fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alisson Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona, en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela, estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace, ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos. Luego de que el brasileño Anthony fuera derribado, lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival. Después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. En este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández, el argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillage, pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma, golpeando la pelota con su pierna menos hábil, pero directamente a la tribuna. ¡Qué vergüenza, ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma, luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado. Unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival, donde termina viendo la cartulina roja. Esta chance para Bruno Fernández era inmejorable. En el centro contra el Newcastle, el portugués pudo haber definido fácilmente el gol, pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta a Loris Karius. Momentos después, Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado. Continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano, el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota, pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta. De una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido, con una gran decepción en su rostro. Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores, y ya vemos por qué pasa esto. Primero intenta dar un pase hacia un compañero, pero la termina regalando, y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta, la termina perdiendo ante la presión del rival. Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia, donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti, en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo. En vez de cedérselo a Ansu Fati, que también quería hacerlo, desgraciadamente el español no pudo anotar el gol, mandando la esférica afuera. Lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del ETS. Nos movemos hacia lo ocurrido en el partido entre Manchester City y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker hace este pase largo desde su propia área para Mohamed Salah. El defensor Joao Cancelo intenta anticiparse, pero también pasando de largo, dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson, definiendo cómo mejor sabe hacerlo. Este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida, después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío. Su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica, que se fue por la línea final. El rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado. En el partido entre Bélgica y Croacia, Romelu Lukaku no vivió su mejor noche, debido a que falló tres chances clarísimas de gol. Primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco, en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo. Luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera. Y por último, después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla, se la termina obsequiando al guardameta. ¡Portero! Le has pasado el balón y luego no te la has parado. Hay que admitir que ha estado a punto de pararla. La cara de felicidad de Correa es brutal. Ojo con el tremendo fallo del defensa, ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar. Mira a Oshimen cómo celebra. ¿A quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? Si el jugador cae, va a hacer penalti sí o sí. Encima lo castigaron con la pena máxima. Su compañero rayado pensando que por qué había hecho eso lo dice todo. La función de los defensas es parar a los delanteros, pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre. Para colmo, el defensa se ha marcado en su propia puerta. Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo, dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal. Menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp. En todo el palo, Mbappé falla a portería vacía. ¿Pero qué? ¿Cómo pudiste, Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado. Otro portero que quiere aparecer en el video. Vaya agujero tiene en su cuerpo. Se ha colado el balón como si nada. Mira esto. Esto más que un error, es algo que nunca había visto. El entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo. ¿What the fuck? Es normal que le echen tarjeta roja, es que ¿a quién se le ocurre, tío? Mira esto. Empezamos con un balón en toda la boca, unos cuantos rebotes y un gol. Antonio tira. El portero y el defensa se pelean por coger el balón. Y con la tontería, Antonio aprovecha y marca como un campeón. Hay poca química entre el portero y el defensa, pero mucha química entre Antonio y sus compañeros. Mira cómo bailan. Es el turno de los diablos rojos. Se la pasan a Cristiano y hace esto. Tenía toda la portería vacía a la derecha. Últimamente se ve al pobre Chris un poco triste. Otro defensa dormido. ¿Cómo puedes estar así con el balón, amigo? Claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada. Este se cree que juega en su barrio o algo. Coge el balón con las manos como si nada. Me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo. Menudo llorón. El árbitro coge el balón y pone orden en el partido. Pasamos a los porteros. Este portero se adelanta y coge el balón fuera del área. Encima recrimina al árbitro, aún sabiendo que lo ha hecho mal. Increíble. Algo parecido pasa aquí. Otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger. En cambio, este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo. Aunque no le salió como quería. De nuevo Mbappé. Tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo, pero la manda literalmente a la grada. Mbappé no tuvo un buen día, ¿eh? Encima no le pasó el balón a Neymar. Estaba muy cabreado tras eso. Uy, uy, portero. ¿Cómo puedes hacer esto? Este error es de alevines. No te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona. Una nueva centrada de otro portero. Es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies. Debe mejorar una barbaridad. Este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida. Y es que con errores como este, todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League. Este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol. Puede parecer un error del portero en primer momento, pero no. El error es de mané. Vaya fallo, bro. Contraataque preparado. Defensa la pifia. Y el delantero es efectivo en su trabajo. Parece que los porteros nunca entrenan con los pies, ¿eh? Pocos porteros lo hacen realmente bien con los pies. Además, un veterano como Diego López no puede hacer eso. Pero ¿acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Ya no me los perdería, ¿eh?